Juventus Soccer School tiene un objetivo muy claro, que es convertirse en la mejor escuela del mundo. ¿Cómo? Dando la oportunidad de vestir la camiseta de Juventus, es decir, los colores bianconeri a todo niño. Y espero el próximo campamento para poder jugar con nosotros, para aprender el juego del fútbol, para emprender la filosofía de Juventus Soccer School. Juventus Soccer School Yo participé en el campamento de la Juventus y me gustó porque pude hacer nuevos amigos. Aprendí mucho de fútbol y me gustó porque tenía una buena disciplina. Yo me sentí re feliz, me gustó estar con el grupo y la Juventus para mí significa el mejor equipo del mundo. El fútbol es un juego de niños. Un saludo a los niños de la Juventus.